OCEB León 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 Que se hace todo un proceso de candidatura Entonces si nos lleva un poquito más de dos años Ok ¿Qué otro congreso puede presumir León Que ya tuvo en este seis meses Que es el periodo de... Mira tuvimos estos Que te comentaba los corporativos El congreso de los pediatras El congreso de ingeniería sísmica Hay son tantos que luego de repente si dices hay de tantos que hemos traído Porque consolidamos también alrededor de 30 eventos para este 2016 Que ya tenemos asegurados 20 para 2017 Pero más o menos el promedio que estamos como manejando, captando Entonces si tenemos de todo tipo de congreso, tuvimos una convención del estudio de gnosticismo por ejemplo Tuvimos el congreso de la Federación Mexicana de Diabetes que también fue un evento muy grande Tuvimos una convención de Toastmasters Que es como una disciplina para hacer este... Creo que es para hablar en público Para toda esta cuestión de desenvolvimiento escénico Es una convención en lo particular Tuvimos la convención de Toastmasters Es que son tantos, fueron tantos eventos Que son 14 los que resumimos de manera itinerante Son algunos que te podría mencionar Eventos religiosos, también convenciones religiosas que agrupan a muchísima gente Una convención, un congreso que agrupó a mujeres también de una iglesia Y que también llenaron la plaza, llenaron los hoteles, el recinto Y pues estaban también haciendo mucho shopping en la ciudad Y bueno, pues son algunos de los que te podría mencionar De los que llevamos estos 14 realizados ¿Cuál es el reto para terminar el 2016? ¿Aún cerrar más eventos? ¿Ya tienen por ahí unas en vista? Bueno, y que además pueden venir a León no nada más a encerrarse, ¿no? ¿Al congreso? Ah, sí, no, no ¿Qué pueden venir a comer? ¿Pueden venir a comprar? ¿Cuál es el reto para terminar el 2016? El reto ahorita es estos 17 eventos más que ya tienen propuesta de León Para hacer su evento aquí en nuestra ciudad Son 17 eventos que ya traemos con propuesta sembrada Y entonces ahorita lo que resta del año es hacer todo el proceso de candidatura Que implica ir a hacer la petición del evento en la sede de este año Es decir, vamos por ejemplo ahorita a Mazatlán un par de ocasiones Hacer dos peticiones de sede De ahí se desprende visitas de inspección Que ya después hacen propiamente al destino, a la ciudad Para mostrarles la infraestructura Entonces el reto sería que esos 17 eventos se consolidaran Para que se sumaran estos 20 ya acumulados Y tener un promedio de 37, 40 eventos más para el próximo año Y que además pues son como de todo público Que no nada más son los veterinarios, nada más son los médicos Son diferentes, ¿cuáles serían los rubros que están en pro, más bien en vista Son del segmento de la academia, académicos Son del corporativo, que también con este evento, esta convención Que estamos haciendo mucho, mucha promoción de esta convención Nos abre la puerta para otros corporativos que no hemos tenido en la ciudad Tenemos eventos, obviamente el médico Que sigue siendo un sector que nos genera Es un sector muy noble en cuestión de congresos De investigación También tenemos eventos de investigación y científicos Entonces son como los rubros que estaríamos ahorita manejando En cuanto a los segmentos Químico, también ganamos un latinoamericano de química De estudiantes de ingeniería química Entonces ahí se va mezclando un poquito industria, comercio Y de todos los sectores A ver Ana María, yo tengo un congreso Vivo donde nada más hay tierra y sol ¿Por qué debería de venir a León a hacer mi congreso? Bueno, número uno porque estamos ubicados estratégicamente Un evento nacional, estamos estratégicamente ubicados en el centro del país Entonces eso te hace muy fácil llegar Que es la segunda parte La conectividad o la accesibilidad que es nuestro destino Ubicación, accesibilidad La infraestructura Tenemos León, es un destino con vocación específicamente Para traer turismo de reuniones Que ahora ya le llamamos industria Porque ya es mucho más abierto el abanico de beneficios Tenemos esa infraestructura Tenemos recintos, tenemos hoteles Tenemos los prestadores de servicios ya calificados Para atender de manera profesional un evento Y además todo lo complementario Los restaurantes, los atractivos turísticos Porque como dices, vienes a hacer el evento Vienes a formar parte de un evento académico Pero la recreación, lo turístico es muy importante Entonces es un complemento Y León lo tiene con todos los atractivos El producto que se está desarrollando aquí en la ciudad Y además en el estado Porque promovemos todo el estado de Guanajuato Entonces tenemos una amplia gama de productos turísticos Que se pueden complementar en un congreso o una convención Perfecto Pues Ana María, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos Gracias Bueno, ya saben que ustedes si vienen a un congreso A la ciudad de León, no se encierren Hay muchísimas cosas más que venir a hacer Y bueno, que si tienen también un congreso O se ve León Y bueno, ellos los apoyarán Muchas gracias Ana María Gracias Carla, muchas gracias Gracias a todos por acompañarnos aquí en Living and Travel Y bueno, nuestras redes sociales No se las pierdan Arroba Living and Travel Twitter Facebook y a Living and Travel Instagram Living and Travel MX Hasta luego Gracias 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 Gracias